La pelota viene para la gata Fernández, la gata juega para Solari, Solari de cabeza buscándola para Viatri Estaba recuperando rápidamente la pelota a Faraveli, pero ya le quedó a Damonte nuevamente Damonte que abre el sur del centro del derecho, lo busca a Solari Solari entre la marca, Lucas Lix arranca a Solari buscando la línea de fondo Viene al centro y está... ¡Gol! 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 De estudiantes lo hizo la gata Fernández Que fue a buscar el centro de Solari, de Augusto Que por primera vez buscó por el carril derecho y más allá de Lucas Lix Tiró el centro, este centro no demasiado alto No había podido en primera instancia Viatri Por detrás de Viatri Entró en soledad la gata Fernández Y Gastón con pierna derecha Sin pegarle demasiado bien a la pelota Lo suficiente para que la pelota lentamente Comience a ingresar al arco Y decir que a los 10 minutos 20 segundos de este primer tiempo El 155 por ahora lo gana el pincha, lo gana Estudiantes Lo hizo la gata Fernández Ahí lateral ahora para Estudiantes Lo va a sacar el jugador Sánchez Facundo con la pelota en sus manos Lo tiene cerquita para Dodamonte Un poco más allá lo tiene Solari Un poco más allá lo tiene la gata Fernández Finalmente la pelota viene para Viatri Viatri que intentaba con la gata Fernández La pelota sale La estaba recuperando a Casiver Que ha recuperado mucho Se queda en la puerta del área Y la gata Fernández Le pegó las manos del jugador Bolonia Se le escapa la pelota y está Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Estudiantes en la previa Había un hinya que venía ingresando a la cancha le dijo como esté la gata, y la gata la verdad que aparece poco, pero cuando aparece quema, porque vino a buscar la pelota en la puerta del área, y esa pelota le pegó al arco, manos flojas Bolonia, dio un rebote, y a partir de ese rebote Carlos Sauci, que entró hace un ratito nada más por Cavallaro, estaba olfateando el gol, puso su pierna izquierda para marcar, a los 10 minutos, 30 segundos de este segundo tiempo, a la hora de lo que había sido el primer gol de Estudiantes, pero ahora marcó el segundo, lo gana Estudiantes, 2 a 0, lo pierde el Lobo, y un poco Bolonia. Arranca Sánchez, que hace el diagonal, la hace para él solo Sánchez, en el área, hay penal clarísimo, una gran corrida de Facundo Sánchez, y después, cuando fue a ingresar el área, Romero se tira, y le jura, y le perjura al árbitro del partido, que él no lo tocó, que no fue penal de ninguna manera, Romero le dice, mira línea, mira el otro árbitro, yo no lo toqué, y la verdad es que esa corrida de Facundo Sánchez dolió mucho en el área de gimnasia, hay penal para el pinza. La gata Fernández, la gata que lo enfrenta a Bolonia, que tenés la posibilidad, tal vez Bolonia, de hacer olvidar un poco aquel error, ahí le va a pegar la gata, la gata y Bolonia, Fernández y el arquero de gimnasia, ahí va Gastón, Gastón se para frente a la pelota, con pierna derecha, ahí va la gata, le va a pegar, le va a pegar, la picó, gol, 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 ¡Gol! ¡Gol! De estudiante, de estudiante lo hizo Gastón Fernández Que con mucha tranquilidad currió esos pasos para llegar a la pelota Y cuando llega la pelota con su exquisita pierna derecha La puso debajo de esa número 5 que fue picada para entrar al área avanzamente y marcar el gol Polonia se había tirado hacia la derecha y no pudo frenar el tercer gol de estudiante Lo hizo la Gata Fernández, está ganando el pincha pero ahora lo gana 3 a 0